Música La vida que vivo yo, ya la quiero disfrutar, y mirar lo que alegría, a mí no me va a importar, porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, ya la quiero disfrutar, y mirar lo que alegría, a mí no me va a importar, nada más un montón de tierra, con una cruz que me la va. Música La vida que vivo yo, ya la quiero disfrutar, y mirar lo que alegría, a mí no me va a importar, y mirar lo que alegría, a mí no me va a importar, y mirar lo que alegría, a mí no me va a importar, porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. Música ¿Qué sirve ser un santo, si a todos gritos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa. Música Música